Hola, soy Juan y pues bueno, hoy vamos a ver el eclipse solar, entonces para eso vamos a necesitar unos materiales y les voy a enseñar cómo se hace una cámara para ver el eclipse solar. Entonces, empecemos. Pues bueno, el día de hoy, 14 de octubre a las 11 y media de la mañana, aquí en Colombia, va a haber un eclipse solar. Como sabrán, pues obviamente no lo podemos ver directamente con los ojos porque dañamos nuestra retina, pero hay algunas herramientas y algunas cosas que nos van a permitir ver este eclipse solar. Para eso vamos a usar la forma más económica y la forma que está certificada por la NASA para poder ver bien el eclipse solar. Y los materiales son muy básicos, entonces pues ya les muestro lo que vamos a usar, lo vamos a hacer ahorita. Hoy mi ayudante estrella va a ser mi hermosa novia. Para eso, para lo que vamos a hacer ahorita, vamos a utilizar una caja. Entre más profunda la caja, más grande se va a ver el reflejo del sol en el eclipse solar. Entonces, si pueden conseguir de pronto una más larga, muchísimo mejor. Pero pues esta está apenas y fue lo único que teníamos. Lo segundo va a ser una cartulina blanca, una hoja blanca, lo que sea, pero que sea blanco, que es donde se va a proyectar el reflejo del eclipse solar. Es el papel aluminio y una cinta y unas tijeras para poder hacer los huecos que vamos a necesitar hacer. Lo primero que tenemos que hacer es recortar la cartulina blanca, pero no de esta manera. Mira, aquí van a quedar nuestros ojos, entonces básicamente se va a proyectar desde acá, entonces la van a recortar a esta medida. ¿Listo? Vamos a hacer dos aberturas. Uno que es por donde vamos a poner el papel aluminio un poquito más grande al hueco por donde vamos a nosotros ver. ¿Qué tan grande lo tengo que hacer? No importa. Ahora lo que vamos a hacer es recortar el papel aluminio que tape todo este hueco grande que hicimos acá. Este sí lo vamos a dejar vacío porque es por donde vamos a ver la proyección del sol. Está bien. Tiene que tapar unos huequitos porque no puede entrar nada de ahí. Ahora otra cosa importante es sellar bien la caja. Ya quedó todo. Lo más importante para que esto funcione es que no entre nada de luz o que no haya ningún huequito acá en las esquinas. Nada, nada. Absolutamente tiene que quedar la caja negra. El único hueco por donde va a entrar la luz es por este papelito. Y pues nosotros como vamos a estar viendo por acá, pues obstruimos la luz. Por eso no va a afectar en nada ese hueco. Bueno, hicimos una pequeña prueba. Y todavía sigue habiendo muchas aperturas de luz que nos impiden. Entonces toca sellar absolutamente todas las esquinas. Bueno, definitivamente nos tocó abrir el hueco un poquito más abajo. Ahorita lo sellamos la otra parte con cinta porque sí nos queda un poco incómodo para ver. Ahora pasos a seguir necesitamos una aguja lo suficientemente delgada para abrir un huequito en toda la mitad. Ahí es por donde va a entrar la luz del sol. Listo, creo que ya quedó. Vamos a ir a probarla ahora sí en 3, 2, 1. Listo. No tenemos nada de obstrucción, solo nubes. Vamos a ver si eso no nos afecta un poco. Vamos a ver si así sea con nubes podemos ver el eclipse. Ya faltan 5 minutos para poder ver esto bien. Ubicamos el sol, pero definitivamente si la nube se atraviesa justo en el eclipse... No lo vamos a lograr ver. Sí se ve, sí funciona. El problema es que hay muchas, muchas nubes. Más o menos cada 10 segundos la visión que tenemos aquí del sol está cambiando. Entonces definitivamente si se nos acerca una nube no vamos a poder percibir el eclipse. Pero pues esperemos que corramos con la suerte que justo en esos segundos se despejen las nubes y pase el eclipse. No estamos viendo nada, uno porque está nublado y dos, puede que ya como está tan oscuro, pues el agujero que le hicimos esté muy pequeño. Y no estoy dejando pasar tanta, tanta luz. Entonces lo que voy a hacer, y es arriesgado, es abrirle otro poquito más el hueco a ver si deja pasar más luz. Y de pronto podemos captar el eclipse un poquito más. Entonces toca con mucho cuidado. Unos morchis de estrejo, morchis de dulce bien redonditos. A ver, muéstranos. Unos morchis de estrejo, morchis de dulce bien redonditos. Nunca había visto un eclipse, es una experiencia muy bonita. Quería ver el anillito completo, no se pudo, pero ya esto es algo que nos satisfecha con nuestro súper recurso. Bueno, ¿qué tal tu experiencia? ¿Sí funcionó? ¿No funcionó el experimento? Funcionó. Funcionó muy bien. Lo que no nos funcionó fue las nubes. Estuvo muy nublado, desafortunadamente no pudimos ver el eclipse total. Sin embargo, sí vimos varias bases del mismo. Bonito, súper bonito. La conclusión sí funciona y funciona demasiado bien para que se vea genial. Solo pues ya es contar con un poco más de suerte. Eso es lo mismo. Sí, toca programarse y saber cómo va a estar el clima, dónde lo vayan a hacer. Bueno, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!